Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Dios nos dice en la palabra, en Jeremías 3, que con amor eterno nos ha amado. El tema conversación es la aceptación y el rechazo. Mi nombre es Elaine Enríquez y les damos la bienvenida al programa Cadena de Vida. A mi lado se encuentra el director gerente de PazAway, Andrés Señor. Y vía Skype tenemos al pastor Juan Cruz Vicente. Bienvenidos a ambos. Qué bueno que nos acompañan. Tenemos un tema muy interesantísimo. Y ahora vamos a hablar sobre el PazAway, que es una plataforma brillantemente diseñada para el corazón de la familia. Bueno, definitivamente que sí. Sí, bueno, quería primero agradecerte en nombre de PazAway por la conducción de este programa, tan lindo programa, Cadena de Vida. Y también, digamos, en nombre propio, gracias por la invitación y gracias también al pastor Juan Cruz por esta invitación al programa. Para las personas que no saben qué es PazAway, bueno, PazAway es una plataforma online para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Lo que queremos es celebrar la vida, celebrar la vida para ellos con respeto, con cariño, con mucho amor. Y para eso hemos, en PazAway tenemos una plataforma para que la gente pueda recordar ese legado de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros ancestros y aprender de ellos. Aprender de ellos, aprender de su legado, aprender de sus historias, aprender de todas esas enseñanzas que ellos plasmaron durante toda su vida. Y que ahora, en un momento que están ya en los brazos de Dios, la familia desde aquí pueda recordarlos. Pueda subir un audio, pueda subir un video, pueda recordar cualquier episodio de su vida. Tienen montones de fotos, seguro, en el baúl de los recuerdos. Que suban esas fotos y las pongan en línea, que las pongan en internet. Y nosotros en PazAway estamos a la orden para ayudarlos en eso. Es una plataforma de amor, es una plataforma de respeto, es una plataforma para recordar la memoria de ellos. Andrés, PazAway para mí es como ninguna otra plataforma. Porque es una plataforma que de verdad está desarrollada en amor. Especialmente cuando viene la parte de un tributo. Sí, bueno, digamos, un tributo, por supuesto, es honrar la memoria de nuestros seres queridos. Y para eso, cualquier persona, no solamente, digamos, la familia que está recordando la memoria de ellos, sino cantidad de personas que conocieron a esa persona, pueden hacer ese recordatorio de episodios durante la vida donde se recuerdan. Por ejemplo, oh, me recuerdo de mi tío Pedro cuando estábamos en tal ciudad y tengo una foto. Déjame recordar ese momento. Vivir ese momento nuevamente, recordarlo. Nosotros decimos en PazAway, vivirán mientras lo recordemos. Y todos esos recuerdos, todas esas historias, todas esas enseñanzas, son realmente lo que queremos plasmar y que al final, todos esos valores cristianos, todos esos valores de familia, todos esos valores de vida, sean realmente recordados hoy y siempre. Es una forma tierna también de conectar con esas vivencias y no olvidarlas, y que ellas pasen para las nuevas generaciones. Claro que sí. ¿Para las personas es difícil o es fácil conectarse con la plataforma y transitar dentro de ella para llegar a donde ellos anhelan o plasmar eso que acabamos de explicar? Bueno, es fácil dentro de la plataforma, pero en el caso de que las personas no supieran, después vamos a dar nuestros teléfonos de contacto. Hay muchas formas de conectarse con nosotros para ayudarles. Hay personas, hay personas muy jóvenes que a lo mejor el papá o la mamá les dice, mira, ayúdame aquí a subir esta foto que tengo en el teléfono, ¿cómo lo hago? Bueno, para ellos seguro que es muy fácil. Pero para una persona mayor que no sabe, bueno, tenemos todas las ayudas. O sea que al final realmente es sencillo, hay que seguir realmente solamente un proceso dentro de la página y estamos a la orden para ayudarlos. Quizás en otro momento podemos hacer un video, un programa, algo donde poco a poco le vayamos indicando qué cosas puede hacer, porque la plataforma está hecha con muchos objetivos, con el objetivo de honrar la memoria de nuestros seres queridos, pero que les da también a las iglesias, a las congregaciones, a uno como persona, hacer diferentes cosas y en otro momento podemos hablar un poco más en detalle. Me parece muy bien y va muy acuerdo con el tema de hoy a conversación, la aceptación y el rechazo. Y vamos a dirigirnos ahora, Andresa, el pastor. Pastor, el ser humano realmente no está diseñado para el rechazo, pero para la aceptación sí. Es algo muy actual, hay cosas que venía escuchando al hermano mientras presentaba esto y es una cuestión también, yo lo llevo al legado que se nos deja, por eso el ser humano se va amoldando y a medida que las épocas van cambiando, se van perdiendo los principios. La identidad se pierde, hoy vemos una juventud totalmente diferente a la de la época nuestra, y no es que seamos ni muy jóvenes ni muy viejos, pero van cambiando los tiempos, pero creemos sin lugar a dudas que el ser humano es un ser que se va amoldando conforme le convenga. Esa es la realidad, yo lo veo así, simplemente hago una reseña, mis padres me abandonaron, yo tenía unos 12 años de edad y viví casi 10 años literalmente en las calles, estuve en el tema de las adicciones, la delincuencia, las drogas, buscando de alguna manera, no sé si la aceptación de la sociedad, pero sí llamar la atención de decir aquí estoy, soy un ciudadano, soy un ser vivo, necesito atención, y a veces es simplemente escapatoria a una problemática familiar o social y no nos damos cuenta que tanto la aceptación como el rechazo se pueden manejar si se maneja el individuo como tal. Así es, Pastor, y el rechazo pues percibido como abuso, como traición, se convierte en abandono, y es lo que usted tristemente pues vivió por un periodo de su vida, más o menos de 10 años. Tal cual, ¿sabes qué? Algo que es muy interesante, que hoy lo sigo trabajando, por eso estoy en Estados Unidos, venimos con nuestro ministerio, hoy siendo pastor, después del proceso, yo siempre digo esto, todo proceso nos forma para cumplir el propósito. El proceso a veces no lo entendemos y humanamente decimos, ¿por qué me toca vivir esto? ¿Por qué la sociedad me rechaza? Yo era un adolescente de 14, 15 años, con las drogas, la delincuencia, siempre armado, y yo decía, la sociedad me rechaza, no me acepta, entonces voy a poner mis propias leyes, ¿no? Pero me di cuenta de que en realidad no es que la sociedad me rechazaba, sino es el comportamiento de uno que hace que la gente se aleje. Si yo, cuando cambié mi comportamiento, pude lograr totalmente lo opuesto al rechazo, que fue la aceptación. Hoy la gente, yo no he dejado de ser Juan Cruz, o sea, pero he cambiado mi comportamiento, y eso ha hecho que la gente me acepte sin cuestiones. En cambio, con mis acciones antes, obviamente, de conocer a Cristo, mis acciones eran totalmente diferentes, por eso también podemos decir que estaba el rechazo de la sociedad, de los amigos, supuestamente, o la gente, por mis acciones. Mis acciones hablan también de mi aceptación y de mi rechazo. Y ahí viene el factor importante que es el amor de Dios hacia nosotros, cuando eso existe y nosotros pues lo tenemos como vivo, como real. Entonces, pues ya no buscamos en sí la aceptación en otros, sino que entendemos que somos amados, que tenemos un propósito, un lugar en este planeta, y que podemos funcionar de esa forma. Tal cual. Una de las experiencias más fuertes que he tenido, y esto hablo, siempre digo, no es porque fue la religión, que muchos se confunden religión con Dios. Dios no es religión y no fue la iglesia la que a mí me sacó de las calles o que hizo que mi corazón, en este caso, sea sanado. Fue realmente, como bien lo decís, el amor de Dios manifestado, real, en un corazón totalmente lastimado. Yo vengo de una familia disfuncional, entonces mi parte emocional fue afectada por el abandono de mis padres, también las malas experiencias de la vida, las malas decisiones han hecho que en esa etapa, sin conocer a Dios, haya sufrido mucho, pero digo que fueron consecuencias de mis decisiones. O sea, nadie me apuntó con un arma para decir, tenés que drogarte, tenés que hacer esto o aquello. No, no, uno va decidiendo, ya cuando uno, siempre digo, tiene sentido del bien y del mal, por más que sepas que está mal, lo haces igual porque querés, no porque te obligan. Entonces, es una sumatoria de cosas que hacen que, si no fuese por el amor de Dios llegando a una vida, difícilmente se pueda cambiar el rumbo de esa vida. Por eso yo hoy lo estoy viviendo, que el amor de Dios, hoy lo compartimos en la Biblia, ¿no? El amor de Dios va más allá de lo natural del hombre, lo que el hombre naturalmente no te puede dar, sí te lo puede dar el amor de Dios. ¿Qué podemos hablar sobre esta circunstancia de buscar siempre la aprobación en las personas y nos encontramos con el rechazo en muchos de los casos, Andrés? Bueno, yo diría que en muchos casos el buscar la aceptación de alguien no necesariamente tiene que terminar en rechazo, pero puede haber muchas ocasiones, incidentes en los que nosotros creemos que nos están rechazando. Ese sentimiento de rechazo es un sentimiento que es negativo y que el ser humano no está preparado para el rechazo, no ha sido creado para eso. Nosotros hemos sido creados por Dios para el amor, para la aceptación. Entonces, ese sentimiento de rechazo es un sentimiento negativo, es un sentimiento que al final, si en esa insistencia y nosotros, nuestros sentimientos piensan que todavía se hemos rechazados y eso vuelve a un nuevo rechazo, podemos entrar en un ciclo negativo de rechazo en el cual al final es totalmente negativo. Podemos terminar en depresión, podemos terminar con un momento muy difícil de dolor, podemos terminar en un momento realmente de rechazo interno y si eso pasara, pues la verdad que nuestro cuerpo, del punto de vista físico, va a sufrir. Hay mucha gente que tiene enfermedades que tienen que ver solamente con ese tipo de rechazo que llegan a un momento de depresión muy fuerte y que al final terminan en enfermedades de tipo psicosomático. O sea, del punto de vista físico es algo bien difícil. Por supuesto, al final la idea sería siempre que nosotros no podemos evitar el rechazo, pero sí podemos tratar de manejar el rechazo, tratar de controlar los sentimientos que tienen que ver con el rechazo y si logramos controlar esos sentimientos, entonces podemos, digamos, llegar a eso que queremos llegar, a controlar y al final realmente en ver que al final somos amor. Dios es amor y al final eso es lo que estamos buscando. Es verdad, no le podemos dar riendas abiertas a algo tan negativo, que es contraproductivo. La importancia de buscar de Dios y de entender que sí somos amados y que fuimos creados en amor. Eso es muy importante, Pastor. Usted mismo lo ha experimentado en su vida. Tal cual. Por eso nosotros, a través de la Biblia, hemos aprendido los principios del amor demostrado por Jesucristo. Entonces hay un pasaje clásico que lo usamos siempre porque de tal manera nos amó Dios que entregó a su Hijo y el amor implica entrega. Entonces cuando uno ama implica entregar también. Entonces a veces el ser humano, como bien lo decía nuestro hermano, es el hecho de que no estamos aprendiendo el principio del dar amor para poder recibir amor. Solamente esperamos amor para poder dar. Entonces el principio que Jesús nos enseñó respecto al amor es el dar. Dar amor para poder recibir. Son principios, yo digo, bien espirituales. Por eso hay una ley que la he aprendido con los años. Todo lo que el hombre siembra, eso tarde o temprano recoge. Es la ley de la siembra. Entonces en nuestras acciones, por eso hoy hablaba un poquito de las acciones. ¿Qué nos produce rechazo? ¿Y qué nos produce? ¿Cuáles son nuestras actitudes que nos producen aceptación? Entonces si vemos una sociedad en este caso violenta, entonces no seamos violentos. mostremos, como bien lo decíamos, el amor de Cristo en nosotros para que la gente nos acepte. Y aún hoy nosotros como cristianos pasan ciertos aspectos de que nos ponemos violentos, entre comillas, con respecto a nuestra fe. Ah, no, porque es así o es asá y tenés que venir a la iglesia porque si no venís a la iglesia... No, 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 no. Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Los frutos del Espíritu. Y empieza amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea, hay varios principios que son importantes respecto a nuestras actitudes. ¿Para qué? Para que la gente nos acepte. Es el cambio nuestro de nuestra actitud que Dios trabaje, nos moldee, nos forme. ¿Para qué? Para que no solamente la gente nos acepte y sentamos esa aceptación de la gente, sino entendiendo que lo que nosotros damos es el amor de Cristo. ¿Se entiende? Porque la gente termina rechazando a Cristo por nuestra imposición, ¿sí? Por nuestra manera de. Pero Dios nos enseña que el amor de Dios es perfecto. El amor quita el temor. O sea, hay un montón de factores que uno cuando lo va aplicando se va dando cuenta que es circunstancial la aceptación y el rechazo. Cuando uno tiene en claro la identidad en Dios, eso te hace ser genuino. Y la gente te acepta porque sabe que sos genuino. Entonces, o sea, no te afecta emocionalmente que a veces es la problemática aún dentro de la iglesia. Y hoy lo digo como pastor porque trato también con esta situación. Es relativo. ¿Por qué? Porque no necesitas la aceptación o el rechazo de la gente entendiendo quién sos en Dios. Que Dios te amó tal cual sos. Y pastor, el Señor nos enseña a sembrar amor, Andrés. y no pues dar el lugar para el odio. Eso es muy importante. Tal cual, tal cual. Una de las cosas que yo viví fue la raíz de amargura. ¿No? Algo decía el hermano respecto a la depresión. Entonces, buscar escapes para salir de ciertas situaciones que son perjudiciales aún para la salud propia. ¿No? Nuestro cuerpo se va degradando. Nuestras acciones van cambiando. Entonces, esas situaciones la verdad que la raíz de amargura se genera el odio, el resentimiento, el rencor. Todo eso emocionalmente quiebra a la persona. Por eso, cuando hablamos de que es importante entender el amor de Dios para que nuestras actitudes vayan. Primero, tenemos que ser sanos nosotros. una vez que nosotros nos aceptamos, somos sanados, nos aceptamos tanto nuestras limitaciones como también nuestras virtudes y eso lo va trabajando Dios en el proceso de formación. Entonces, no es fácil. Yo siempre digo esto y hoy me toca enseñarlo porque la gente piensa que ser cristiano es para los que están en esta situación o en aquella. ser cristiano es demostrar el amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Una persona que esté mirando y que esté escuchando el programa y no sabe cómo hacer las cosas para ser aceptado, ¿qué se les puede decir a ellos, Andrés? Bueno, yo creo que realmente evitar justamente que los sentimientos lo controlen porque digamos, uno busca la aceptación siempre, es normal, es normal, es el sentimiento que debe aflorar, lo que pasa que muchas veces estamos como a la defensiva y realmente alguna cosa que la otra persona dice la interpretamos de forma equivocada y enseguida aflora un sentimiento de rechazo y necesariamente no debe ser así y es parte de nuestra condición humana, por eso que al final digamos, si logramos controlar de que esos sentimientos no interpretar, siempre podemos interpretar algo equivocado, por supuesto, pero si lo llevamos al nivel digamos, superlativo, entonces entramos en esa espiral que nos conduce a algo a algo negativo. Es verdad y muchas veces el dolor ciega y nos da sordera. ¿Cómo podemos romper con esa barrera, Pastor? La verdad que sí, vos sabés que algo que he vivido fue eso, no aceptaba el consejo de nadie respecto a que mi sufrimiento fue tal que pensaba que era el único que sufría en el mundo y lo más doloroso que había pasado en el mundo fue lo mío, hasta que con el tiempo me di cuenta que hubo personas que con principios bien claros sufrieron por causas mucho más nobles que las mías en ese tiempo y uno de esos ejemplos fue sin lugar a duda Jesucristo. Pero muchas de las historias de la Biblia nos enseñan de hombres que se atrevieron a eso, a sufrir y a padecer. Lo que pasa es que, como te digo, hacemos oídos sordos a los consejos, no vemos realmente lo que queremos ver, lo que nos conviene, ¿por qué? Porque tenemos que cambiar nuestra actitud, yo tengo que cambiar y es una decisión propia, por eso hoy comentaba que nadie va a venir con un revólver y te va a decir tenés que hacer esto, no, 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 es decisión propia y ahí hablaba algo que decía el hermano, es una cuestión de voluntad, o sea, de que tomemos control y dominio de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, los sujetemos y hagamos las cosas para que nuestra vida mejore y cambie, independientemente, o sea, esto te hace entender de que si alguien no te acepta o no comparte tu opinión o tu pensamiento no significa que te está rechazando, es respetar también al otro respecto a su opinión en este caso. ¿Verdad? Estoy de acuerdo y es muy importante conocer estas verdades para esas personas que se encuentren en esos lugares dolorosos o llevan tiempo ya pues y no saben cómo realmente salir y tenemos que también darle las herramientas para que ellos puedan desarrollar una vía de salida y renovar la mente pastor. tal cual una de las cosas que aprendí y hoy trabajo con personas con adicciones familias una de las pautas es lo primero que tratamos de hacer es que la gente reconozca su problema porque algunos creen que no que no es un problema que así es también y que es su verdad entonces lo primero es reconocer que necesitan ayuda entonces desde ahí empezamos a trabajar y a darle paso a paso todas las herramientas no solamente a la persona afectada con una adicción sino también el entorno es importante una persona que esté en depresión el entorno es importante en una persona que está con las drogas el alcoholismo nosotros trabajamos no solamente con la persona afectada sino con la familia que es la que más sufre y la persona afectada ni siquiera lo nota que bueno pastor que está trabajando con su ministerio al enfoque a personas que posiblemente estén en situaciones así y puedan salir de cada una de ellas nos podría dar luz sobre su ministerio donde se ubica el nombre y otras cosas que esté en su corazón que quiera compartir si nosotros estamos con nuestra iglesia Ausda a un solo dios adoramos en buenos aires argentina con un ministerio hacia afuera venimos desde el mes de noviembre trabajando hemos estado en ecuador florida washington hoy estamos aquí en pensilvania lancaster todo el mes de febrero y en marzo en arizona en tuxón capacitando y llevándole a la iglesia herramientas por parte de lo que uno ha vivido a través de esta problemática que se vive en todos los países pero a un solo dios adoramos es un ministerio que nació ya hace más de cuatro años junto con mi esposa y trabajamos con un equipo de personas que los he preparado en esto entonces salimos a las calles no solamente le llevamos alimento a la gente que vive en situación de calle sino también en ropa y oramos por eso le hacemos un un seguimiento creyendo que dios puede sacarlos yo siempre digo si dios cambió la historia de mi vida me sacó de las calles de las adicciones dios lo puede hacer con cualquiera que esté dispuesto a salir de esa situación gracias pastor por compartir ese testimonio y ese modo de vida del cual usted pudo salir de él con la ayuda de dios como podemos contactarlo claro pueden buscarnos tenemos nuestra bueno soy comunicador hoy en día periodista y estamos presentando justamente este año nuestra propia radio desde el ministerio es comunicación directa radio punto com juan cruz vicente en las redes sociales y por supuesto ahí tienen todas las opciones por whatsapp más 54 11 50 21 61 31 ahí tienen la posibilidad de conectarnos y poder direccionarnos en cualquier situación que estén viviendo muchas felicidades por esa nueva etapa que comienza ya y vamos ahora a dar los o la vía de contacto para PASSAWAY si bueno PASSAWAY la gente puede contactar nuestra página web que es www.passaway.org P-A-S-S-A-W-A-Y punto o-r-g pueden entrar también en nuestra página directamente y hay un chat en línea desde cualquier país pueden realmente conectarse también tenemos un email que es info arroba PASSAWAY punto r-g y bueno para la gente que está en Estados Unidos puede llamarnos a nuestro centro de contacto que es el 1-844-PASSAWAY o 1-855-PASSAWAY PASSAWAY es 727-7292 y bueno para también en las redes sociales también estamos presentes como PASSAWAY LLC estamos en Twitter estamos en Instagram estamos en Facebook y estamos en 9M Radio así es estás en nuestro alcance muchas gracias gracias a ti Andrés unas últimas palabras sobre el tema a conversación la aceptación y el rechazo bueno como para terminar con las últimas palabras yo diría que el ser humano no está definitivamente preparado para un rechazo y por lo tanto es muy importante lo que hablamos antes con el Pastor Cruz que digamos nosotros debemos tratar de controlar nuestros sentimientos y al final para qué bueno porque queremos buscar el amor Dios es amor y Dios es aceptación eso es lo que yo diría bueno Pastor unas palabras para el cierre del programa bueno primeramente como siempre decimos agradecer por la oportunidad de participar de compartir y de alguna manera presentar nuestro ministerio colaborar y como bien lo dice la Biblia Jeremías 31.3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia la misericordia de Dios se renueva para cada uno de nosotros cada mañana démosle a Dios la oportunidad de que esa misericordia nos alcance no importa la situación que estemos viviendo siempre y cuando Dios esté con nosotros Él nos ama y nos ama de verdad gracias Andrés muchísimas gracias gracias a todos ustedes por sintonizar todos los miércoles no se lo pueden perder quisiéramos Andrés verdad que la audiencia nos envíe mensajes comentarios sugerencias para eso estamos aquí para poderles traer lo mejor cada semana y que ustedes puedan ser edificados con cada uno de los tópicos para que puedan tener una vida cristiana mejor acuérdense que la aceptación más importante es la del Señor y si eres aceptado de parte del Señor que si lo eres entonces no busques aceptación a donde no hay sino que sigas tu vida creyendo firmemente que Dios te ama y ahí viene la fortaleza y viene la seguridad para que conquistes todos los propósitos y todos los anhelos y sueños de tu vida los amamos y los esperamos miércoles a las 7 acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba PasaWay.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor OVM Radio OVM Radio Gracias.